¡Aprío del público! ¡Ey! Y esto es... ¡Una gran... ¡Primicia! ¡Vamos! ¡Lo vive y reza! ¡Y que gana el príncipe Marguanodio! ¡Odio, Quinoce! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Angie! ¡Excelente! En la soledad En la soledad Se encuentra muchacho Triste y lloroso Con su amor En la oscuridad se encuentra una chica Repertida ante su anida Son cositas de la herida De sus hijos enamorados Yo quisiera que en este punto Y si estuviera solamente el amor En la soledad se encuentra un muchacho Triste y lloroso por su amor En la oscuridad se encuentra una chica Repertida ante su anida Son cositas de la herida De sus hijos enamorados Yo quisiera que en este punto Y quisiera solamente el amor Carnito Góñez Señores y señores Vamos con las parranditas Parranditas Con el estilo único En Pichino Bacondonio Salud, salud Para Zeus y no hace mancha La herida comercial Buena Presenta Buena Foca Poca Pichino García Pichino García Nadio 15 reducciones Locales Soriente Zeus Sí, sí Felicumpleaños Gracias Zeus Buena Zeus Buenas boca Y la gente sigue llegando Bienvenidos Esta canción La guapa Lo tres No me resiste No me resiste Aunque duro Siempre yo te amaré No me importa tu pasado Si tú me quieres a mí Solo sé que te quiero Como digo acá Nadie hago Yo digo por qué lloras Si tú me quieres a mí Por este amor que te tengo Tan invenso Como el universo Yo tres ¡Salud mi amor! ¡Salud! ¡Nos queremos y qué! No queremos y qué No queremos y qué Aunque duro Aunque duro Siempre yo te amaré No me importa tu pasado No me importa tu pasado Si tú me quieres a mí Solo sé que te quiero ¿Cómo no quiero y qué No quiero y qué No quiero y qué No quiero y qué Nos queremos y qué Nos queremos y qué Mi amor ¡Arnesto de Chu! Vamos a bailar a brindar Con el estilo único El Príncipe Barbondonio Y... ¡La Nueva Nota! ¡Ara! ¡La Changa! ¡La Changa! ¡La Changa! ¡La Changa! ¡La Changa! Y seguimos ¡Feliz cumpleaños, Angie! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! Ay, Milk! ¡No hay amor poradaki god.... He caminado tan sucio Cuantaba donde yo soy tu cariño Y planeando tanto su juicio Cuantaba donde yo soy tu cariño ¡Vamos a poco! ¡Viva! ¡Que viene el santo! ¡Viva! ¡Mani! ¡Que vea! ¡Cuid! ¡Sigue la rumba! ¡Sigue el sabor! ¡Buena noche! ¡Viva el sabor! ¡Conosurri! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Que caminando tan solito! Cuantaba donde yo soy tu cariño ¡Que caminando tan solito! Cuantaba donde yo soy tu cariño Y para la gacha te sirve de gato Y para la gacha te sirve de gato Y para la gacha te sirve de gato